Aunque en primera instancia se atendió como una riña, el organismo de investigación judicial analiza las pruebas para determinar las causas de la muerte de un hombre de 68 años de apellidos Rivera Fallas en San Cayetano de Río Nuevo en Pérez Celedón. Los hechos se presentaron en una finca de la zona. La Cruz Roja atendió el caso y declaró al hombre como fallecido. Aproximadamente a las 7 y 30 de la noche se nos dio una alerta que en el sector de San Cayetano de Río Nuevo se había protagonizado una riña. Y en apariencia habían dos personas heridas. Esa fue la alerta que tuvimos. Efectivamente nos desplazamos en la unidad 14 y 18 y al ingresar a una finca, una propiedad privada, corroboramos que encontramos un paciente, un adulto mayor, aproximadamente 68 años. El mismo dentro de una vivienda estaba sin signos vitales. En la escena se veían varios traumas, presentaba el señor. Y el otro paciente que también se refería que estaba herido, a la valoración no presentaba ningún tipo de herida. Según datos de la Benemérita, el hombre presentaba traumas en la cara, uno de ellos importante. Vieras que tenía varios traumas a nivel de cara, a nivel de pómulo, ojos, un trauma a nivel frontal importante también. Y sí tenía varias horas en apariencia de haber fallecido, haber pasado la situación, porque ya teníamos una rigidez cadavérica bastante importante a nivel general del cuerpo. En el lugar se encontró a otra persona que fue puesto a la orden de las autoridades. En apariencia sería un familiar de Rivera Fallas. Según la información que se manejó ahí, incluso varios familiares se acercaron al lugar y corroboraban que eran familiares. Familiares relativamente lejanos, pero tenían días, según indica la familia, de estar ingiriendo licor ahí en esa propiedad y demás. Entonces ya la gente estaba temerosa de que algún desenlace fatal fuera a pasar por la situación. Este caso quedó bajo investigación.